¿Quieren conocer de esta bella historia? ¡Sí! Pues yo se las voy a contar. ¡Sí! Prepárense, porque en un gran castillo vivía un rey. Llegaba el rey, pero era un rey que era muy infiel. ¡No! Era un rey muy mentiroso. ¡No! Y aparte, era un rey muy tóxico. ¡Un rey feo! ¿Qué digo feo? ¡Un rey horrible! ¿Qué digo horrible? ¡Asqueroso! ¿Qué digo asqueroso? El rey quería acercarse, pero se iba hacia atrás. Él tenía a su hija pequeña. Su hija pequeña, que deseaba ser una piranita. Le encantaba la mar. ¡Sí! Una hermosa pequeña pirata. Ella jugaba cuando era pequeñita. Vea usted. Pero el maldito rey, sí, ese rey que era un ogro. Un ogro con cara maldosa. Un rey tan malo que le daba miedo. Se asustaba. Se asustaba tanto la piratita, su hija. Le tenía pavor. Se tiraba al suelo. ¡No! Le decía, ¡no, no, no! Por favor. Rojaba, suplicaba. Y un día la castigó y la envió a su cuarto. La princesa. La princesa se fue llorando. Sí. Se fue llorando. Se le cayó. Se le cayó la tiara, la corona y se regresó por ella. Rápidamente, el rey agachó a su princesa. A su hija hermosa, que se iba llorando y llorando encerrada a su cuarto. Pero de pronto, su amiga. De pronto, señoras, señores, los gatos pasaban por el frente, señoras y señores. Vean cómo pasaba el de limpieza. No, esos gatos no, esos gatos no. Otros gatos pasaban. Y de pronto llegó su amiga la gatita a consolarla. Su amiga la gatita se lamía los bigotes. Se lamía, se lamía. Se seguía lameando. Le encantaba lamearse a la gatita. Ronroneaba a la gatita. Sí se puede. Y ¿saben qué? A la gatita le gustaba jugar con las bolitas. De estambre. Las bolitas de estambre. Del otro lado del cuarto estaba la princesa. Pero la gatita se lamía sus patitas, señoras y señores. Le gustaba bañarse y mantenerse siempre limpia. De repente, esta gatita que se lamía y se lamía, se lamía, puso su orejita en el suelo. Su orejita la puso en el suelo para escuchar si venía el rey tóxico. Pero este no venía. Mientras la princesa se tiró al suelo con ella y la consolaba. Llegó y se consolaba. Le daba mucho cariño. Le decía, amiga, yo soy tu gatita fiel. Se querían tanto, tanto. La gatita quería que su amiga la princesa estuviera limpia. Y la lamía, la lamía y la lamía. La limpiaba, la limpiaba y la limpiaba. Le limpiaba las orejitas. Le limpiaba el cuello. Le limpiaba los bracitos. Le limpiaba las manitas. Y ellas eran alegres. Y de pronto, llegó su amiguita, la mariquita. Pero, a cargo de caballito, salieron las princesas. Claro que sí, llegó la mariquita. Llegó volando. Eso. Ahí llegó volando la mariquita. Qué hermoso, señoras, señores. Y las princesas salieron del castillo. Se fueron corriendo, señoras y señores, rápidamente. Sí, se fueron corriendo. Se fueron al bosque. Sí, ¿por qué? Y mientras corrían, se daban marometas, todas las mariquitas. Se daban marometas. Marometas, saltos. Marometas, surdas. Saltos. Y de pronto, pasaba la otra mariquita. Porque venían juntos. Bueno, era otra maricota que pasaba volando. Y llegó otra mariquita. Y volaban, y volaban las mariquitas por todo el bosque, señoras y señores. Y ahí, juntos, comenzaron a jugar al Lobo Lobito. Y decían, ellos cantaban. Lobo Lobito, estás ahí. Lobo Lobito, estás ahí. Señor. Y llegó el Lobo Feroz, que se parecía a Espinosa Paz. Y sacó a las mariquitas. Sí, era el Lobo Espinosa. Señoras y señores. Parecía de alopecia. Es por eso, vea usted, ahí estaba el Lobo que se quería comer, señoras y señores. Ahí, a la mariquita. Pero la princesa pirata y la leoncita y la gatita la arrepentían. Luchaban contra el Lobo. Se subieron sobre él. ¡Ay, sí! Y cuando estaban a punto de liberarse, llegó el rey mentiroso. ¡Llegó el rey mentiroso! Infiel. No voy a decir otra mentira más. ¡Asqueroso! Rescató a las princesas y comprendió el viejo rabo verde y rey que las princesas no son esclavas, sino libres damas y otras mariquitas. Moraleja, a veces los tóxicos cambian. Sí, cuando sus princesas se les van. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuento, señoras y señores! ¡Espectacular! ¿Les gustó? ¡Sí! A mí me gustó el Lobo con alopecia. ¡Sí! ¡Tan hermoso, tan precioso! ¡Es que la es rechulo! El Lobo Espinosa Paz. Así le llaman. ¡Es feroz! ¡Gruñe, Lobo, gruñe! ¡Lobo, gruñe! ¡Gruñe, Lobo, gruñe! ¡Muchas gracias a todas las que hicieron posible este cuento! A las princesas, a la pirata, al Lobo, a las mariquitas. Y mientras tanto, vamos a bailar. Y al rey también, mentiroso y fiel.